Grandiosa fiesta patronal en honor a San Juan Bautista de Llanza, Luricocha Huanta, del veintitrés al veinticinco de junio. Los mayordomos dos mil veinticuatro, Jaime Herrera Talavera y esposa Delfina Cruz Pariona y familia, mayordomos de Torito, Máximo Taipe Crespo y esposa Regina Choquehuanca Huamaní, mayordomos de trono, Nancy Morales Montes, Mauricio Saldarriaga Jiménez y familia Morales Montes. Los invitan a las diferentes actividades. Gran campeonato deportivo con grandes premios. Misa y procesión del señor de San Juan Bautista de Llanza, entrada de Toritos y su caña quinto. Y por la noche disfrutarás de los mejores artistas invitados. Yaqueline Méndez Anaís Galvez Nancy Karina Ja de Perú Orquesta Típica Juventud Águilas de Huamanga Orquesta Unión Juventud de Huanta La Gran Banda Sinfonía y Clase Orquesta La Nueva Generación de Huanta Banda Ja Soberana Huanta Vamos a la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista de Llanza, Luricocha Del veintitrés al veinticinco de junio Habrá juegos artificiales y quema de castillos Invitan los mayordomos dos mil veinticuatro Los esperamos Los esperamos Planos nome Lurico R spaceship Gracias por ver el video.